Buenas gente, hoy estamos aquí en un nuevo video con Manitou y Gacha en este juego de Thomas y sus amigos. Saluda. Hola. ¿Está bien por esta conducción de Thomas? Sí. ¿Y sus amigos? En el espacio. Aquí hay un gol de la galaxia. Ajá. En este juego básicamente es como... Sí, como ya se los dije, Thomas y sus amigos en la galaxia, pero... A ver, ¿cómo explicárselos? Pues este juego se llama Golden Galaxy. El juego está en la descripción por si lo quieren jugar, así que... Bueno, este... Confundida vía. Confundida vía. Confundida vía. Está. Bueno, el juego es casi sencillo, así que... Si es que no les pesa el Roblox, si el Roblox sí les pesa bastante, pues... Lastimosamente no podrán jugar este juego, así que... Primero hay que dirigirnos a la pista de carreras. Que por si no saben, pues la pista de carreras es ese planeta sin mirar una pelota de fútbol, así que... Cambiando vías, ahí. 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 Lo bueno entonces que en esta parte ralentizan la velocidad. ¿Eh? No. ¿De verdad sí la ralentizan? No. ¿La puedo cambiar? No. No, me refería a los acelerones. Ah. Ah, bueno. Dale. Te voy a ganar. No, yo te voy a ganar. Porque yo soy un pro en las carreras. Porque yo soy un pro en las carreras. Ay, ¿por dónde se presionaba? Ah, bueno. No, me atoré. Ay, me atoré. Ah, no, 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 no. No puede terminar así. No. Seis minutos. Ay, no puedo creerlo. Ay, puedes empujar, ¿no? Ajá. Para intentar ayudarte. Oh. ¿Listo? Ay, no puedo creerlo. Ay, me quedé flotando. Bueno. En fin. Hora de crear otra versión. Con cuidado, porque aquí te descarrilaste. Ajá. Gente, después de tres intentos de hacer mi versión Thomas, por fin ya lo terminé. Ok. Ahora estamos en una carrera. Ok. Sony contra Mario. Marrito. Va. El tema del send arcoiris. Vamos. 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 Me parece que estás seguiendo un poco. No. 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 Por una actualización lo cambiaron. Ahora luce así actualmente. Horriblas actualizaciones, porque actualizan las cosas y las cambian a una cosa horrible. Lo malo de todo es que les voy a dar un pequeño spoiler, la bestia no está en este juego. Después de esta carrera de tres vueltas, iríamos al bosque del hambre. ¿Seguro? Es muy peligroso. Es peligroso para nosotros. Una bomba hecha de 350k. Y te voy a dejar a 2k. Te voy a dejar a 2k por no poner pared. ¿Cuántas cuentas llevamos? Dos. Ah, ya. Con una y te gano. Ajá. ¿Te digo cómo hago para que te pongas en primera persona? O sea, para que estés a... O sea, tienes que presionar en la cabina. El techo tienes que... Sí, ya sé cómo. Sí. Está chido. Ajá. Vamos. Es como si tú fueras el tren. Ajá. Exacto. Y es bueno que lo hagan así. Porque está mucho muy chido. Además, tengo planeado hacer un directo a... Con... En esta carrera... Haciendo este tipo de carreras. Si este video es muy aprobado, haré un directo. No sé cuándo, pero el próximo fin de semana. Tengo mucha ventaja. Ay, no, 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 no. Tengo mucha ventaja. Ay, casi me... Ay, me choqué. Mucha ventaja. Ay, no, 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 no. Ay, no. Ya. Última vuelta. Ya, ya me morí. Ya me morí. Ya, ya. Ya ganaste tú. No creas que gané. Ay, ya me tengo que ir. Ay, ya me tengo que ir. ¿Qué? ¿Ya tienes que ir? Sí, ya me tengo que ir. Bueno, chao. Ahora por donde vamos a ir será el bosque hambriento. O un bosque del hambre o como lo llamen. No sé, yo lo llamo bosque hambriento. Que queda de este lado. Hay dos caminos para ir. Uno es yendo por este loop gigante y otro es yendo por un camino rápido. Pero lo malo... Pero igual que la pista de carreras, aquí también te ralentizan la velocidad. Bueno, vamos a ver qué cosas interesantes se nos vienen. Antes voy a hacer esto. Voy a hacerlo más divertido. Muy bien. Apenas entrando ya nos aparece un túnel. ¿Sí? Vamos a ver si nos encontramos algo más interesante dentro de este... Vamos a ver si nos encontramos algo interesante. Le voy a cambiar la cara al tomates para... Para que quede algo asustado. Bueno, vamos a poner esta cara nomás. Bueno. En este juego... Bueno. Anteriormente en este juego pues estaba la bestia. Y... Y la bestia era el ser más terrorífico en este juego. Donde necesitamos un locomotor en específico para... Para... Derrotarlo. Pero tristemente eso ya no se puede hacer. Así que... Pero lastimosamente la bestia fue eliminada en una actualización. Así que... Lo único que vamos a hacer es explorar este bosque. Y que ahora este bosque es para turistas. Bueno, vamos a explorar si hay algo interesante por acá. Ah... No sé. No interesante. Qué aburrido bosque. Con razón quitaron la bestia. Porque sería bastante terrorífico. Así que espero que... Que en algún futuro la agreguen. Bueno. Vamos... A ver. Vamos a regresar a la isla. Luego de regresar nos encontramos con una pista. ¿Y saben qué es eso? ¿Saben qué es ese lugar? Pues... Pues bueno. Vamos a ver qué tal. Muy bien. A ver. Nos encontramos con este túnel. Aquí un portal. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué es ahí. Qué es lo que hay en este lado. Muy pronto haré un tutorial de cómo ingresar al bosque. Ambos cambrientes de dos maneras. Muy bien. Así que... ¿Qué lugar será este? Supongo que... Un momento. Esto me recuerda a algo. Debe estar en algún lado. ¡Espera! ¡Grid Watertown! ¡Au! Ya nos iremos al planeta hielo que queda por este lado. No, por ese lado no. Por este. Que tenemos que irnos de frente. Así. 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 Tenemos que irnos por acá. Así. ¡Ay! ¿Es en serio? Bueno ya. Tenemos que irnos por acá. ¡Ay no! ¡Por ahí no! Por aquí más rápido. Y luego nos vamos de frente. Ahí está el mapa hielo. No me refería. No me refería. No me refería a ese planeta rojo. Es más. Más. Y más. Allá. Nada más hay que tener paciencia para si quieres llegar rápido. Es ese planeta de por ahí. Y están los demás. A ver si es. Verano. No. Invierno maravilloso. Y ahí tenemos unos cuantos trabajos como el del correo. Y ahí tenemos. A Stanley y a ese no sé quién es. Y aquí tenemos al helicóptero gay. Vamos a usarlo. Y luego. Y luego hay que tirarlo para. Para que no nos digan gay. Sin dar las tumbas. Eres gay. Así que. Lo tiramos. Listo. A eso es ser hetero. Muy bien. Ok. Eso fue. Eso fue algo más por lo que fui. Así que. Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó. Si les gustó. Si les gustó. Si les gustó. Bueno. Si les gustó. Si les gustó. Si les gustó. Es que. Él se tuvo que ir. Así que. Así que. En conclusión. Yo gané esta carrera. Espero que les gustó el video. Si yo. Sin nada más que decir. Me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. Adiós.